Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu lado Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otros nidos Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas Que yo sin ellas Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Muchas gracias Gracias Gracias